Y que pasa chavales, estamos aquí en otro nuevo gameplay y esta vez os traigo un juego que a mi me llamó bastante la atención sinceramente Se llama Warframe Y es un estilo de juego, no se como deciros, así tipo Halo y quien haya jugado antes de Matrix, los movimientos que tiene Es muy parecido Y bueno, os traigo un video para el que no lo haya visto, pues, para ver que le parece A ver, vamos a ingreso Vale, bien, bien Y bueno, lo que mola de este juego, tu personaje lo puedes modificar enterito, le puedes poner muchas cosas Y está muy bien Tiene una metralleta, una pistola y una espada Está bastante bien Y bueno, a ver Vamos a Mapastelar Las partidas son como... Como digo yo Son como planetas y en cada planeta pues hay una serie de misiones Es campaña cooperativa y normal, o sea, tu puedes jugar también solo Y bueno, vamos a ello A ver, lares Tengo que hacer esta, lares Uy, creo que la voy a hacer solo... No, no, la haré con compañía A ver Bien, vamos a ello Uy, ¿dónde estás? Ah, vale, esto es bueno Eh, mira colega Uy Se pueden hacer unos movimientos increíbles en este juego, es bastante bueno A ver, ¿dónde hay enemigos? Mira, voy a hacer un salto chulo A ver, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver Venga, salir malo Eh, qué malo Mira, mira Eh, hago este salto ¡Tum! Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas amigo? A mí lo que me mola ¡Ay! Lo que me mola a mí bastante es la espada Es... Es mortal Toma golpe Bueno, vamos por él Vamos a dejar una tontería Bien Venga, vamos Esto Supongamos que es como una supervivencia Te empiezan a venir oleadas Y tienes que Acabar con ellos Uy, qué golpe Vamos, cae ya, hombre Desangrándose Uy, un compañero Toma, le di Muere Uy, qué bubea se ha quedado Vamos Vale Como La oleada Ha terminado ya El otro chaval Ha reaparecido otra vez Y somos dos Por lo que puedo comprobar Vale Vamos a ver ¿Dónde están disparando? Que no los veo Vamos a ver A ver, a ver, a ver Vale, están por ahí creo Vale, me van a matar Aquí no hay nada Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno Misión ha superado Joder Bueno, pues vale Bueno, pues la misión Al final ha sido fallida Así que Vamos a intentarlo otra vez A ver Jugar ahora 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Uy, creo que La voy a jugar yo solo No sé por qué me da Ah, no, no Vale, vale Usa tu primera habilidad 5 veces Vale Ah, vale Ah, vale Sí, es otra vez También tiene poderes Pero es que yo no tengo No sé si Es que no tengo La suficiente fuerza Para hacerlo No tengo ni idea La pistola Está bastante chula Vamos a probarla Vamos a probarla A ver No veo la pistolita Venga, va Desangrándose Otras me vienen Bastantes Ah Pero salvale Hombre Venga, va Toma Partido por la mitad Vamos ya Vale Una bola De fuerza Poder Mira, mira Me ha quitado Venga, va Bien, bien, bien Uy, mira todos los que tengo Ahí No Es que ves Los acatanazos Te los llevas en un momento Bien, bien Bien, vida Ah, vale La tengo toda Mira, mira Estos dos No se han enterado Que estoy aquí Uy ¿No están? Ah, vale Bien, bien, bien Vamos Qué raro Ni me ha dado ni un golpe Mira Vamos a por ahí Que creo Está aquí Uy Venga, va Volve a la despejada Ay, el tabaco Dichoso Míralos 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 Cabrones Cabrones Vamos Buf He subido nivel y todo Me los he cargado yo todo Este juego mola muchísimo Está mazo de chetao, tío Está mazo de bien Para mi gusto Luego si vosotros algún día lo probáis Yo no sé si os gustará o no Pero a mí A mí me gusta bastante Vamos, vamos Vamos, bien Uy, partió por la mitad Vamos Cuántas son Oleada, tres No sé ni cuántas son A ver ¿Dónde están? Vamos Mi super movimiento Ya por ellos Muere Había una aquí, ¿no? Vamos ya Eh, que estoy por la espalda Venga, bien ¿Dónde están? ¿Dónde están? Míralos Estos son míos Estos son míos Tuma Vamos, vamos No te escapes Maricón Está arribado Vamos a por el chavalín este A ver, le suelto un poder ahí Verde Y le curo al tío Está bastante bien Otro Joder ¿Qué hacéis? Va, misión no superada Joder Pues nada, chavales No ha sido posible Acabar con Con las oleadas Y nada Cuando tenga así el personaje Un poco más chetado Ya subiré otro vídeo Y nada A ver si os gusta Y bueno pues Hasta el próximo vídeo Eh, venga Hasta luego